hola hola buenas tardes bienvenidos bienvenida a susurros del papel mira lo que tengo aquí pues resulta que ayer una compi de tripletas fue a un bazar de aquí y se encontró que habían traído un montón de bolas entonces nos avisó para que fuésemos por si queríamos que nos interesaba comprar algo o algo y yo tuve que ir a hacer un recao y ya a la vuelta pues me pasé por el bazar y me traje un montón de cositas para una vez que traen voy a hacer un poquito de ruido porque voy a abrir bolsas vale mira sobre esta marca que pone accesorios art y también han traído un montón de cosas chulísimas mira todos son cuentas para hacer casel y colgantes para los álbumes mira encontré extra estas estrellas que llevan purpurina y el centro es de colores variados veis pues aquí por ejemplo trae pues mira un surtido y creo que de ésta creo que cogí recogido pero ahora las voy a mirar y están como facetada que hace que brillen más pues cogí esta estrella voy mirar después esas vienen random pero después la vía ya pues por colores y entonces pues me traje a ver veis aquí hay otra y aquí hay otra yo la voy a enseñar estas son iguales que las que os he enseñado que las traen random las voy a quitar de la bolsa ya perdonad por el ruido veis mira veis estas son iguales que la otra lo que pasa que traen demás colores estas no estas que son de color así entre lila y un rosa yo creo que es más lila que rosa pero un lila muy pastelito veis esta está incluso yo creo que lleva como así como tono como hasta naranjita esta y estas que son en azules que también un azul celeste muy bonito también así como un tono pastelito veis y trae cada una pues dos cuatro seis ocho diez mira y son muy chulas que nada tiene que envidiar todo esto del bazar la tiene que envidiar a la jota y las cosas como son mira aquí aparecen otras que son las mismas pero el centro lo lleva en amarillo veis yo la estoy metiendo en una cajita mira veis y el centro de otra en amarillo pues que más sigo después encontré estas florecitas son flores y el centro está por ejemplo son de color celeste pero creo que había mirar estas son de color rosa estado y son pues ya os digo flores el centro también es color muy pastelito y es muy parecido a la estrella solo que son florecitas veis brillan mucho y traen también 10 pues está la escogí en celeste y en rosa si no la escogí de otro color porque no había vamos de las que había me traje y esta en celeste según le dé la luz se ve más celeste o más verdecilla después encontré estas bolas que me gustaron un puñado trae 8 unidades y cogí esta en color así como ambas cogí esta en color entre rosa rojo hace tornasolado cogí dos mira encontré esta en blanco roto pero como lleva ese brillo pues también tienen reflejos azules rosa hacen como un arco iris esta no te vayas cogí esta que son más más rosas que esta vez cogí esta que eran en un verde muy bonito y creo que de bolas de esas así grandes pues ya está esta verde este verde me gusta mucho y creo que de bolas de esas así grandes pues ya está esta verde este verde me gusta mucho es un verde hoja todas son de la misma marca de arte mira qué bonita es plástico y traen 8 veis que hace como reflejito pues estas son las verdes estas son entre azules y un y un lila y un rosa depende de ya os digo de cómo le dé la luz veis estas que son un rosita muy muy clarito pero si le da la luz veis que aquí sale como un arco iris es muy chulo desacogido los paquetillos porque después voy y no va a ver porque aquí para uno que traiga y como esta chica irene ya dijo mira que aquí han traído y me pilló en la calle dije bueno si no a lo mejor ni hubiese estas que son color perlas pero como tienen ese brillo o igual hacen un color arco iris no es blanco blanco y son muy bonita y son grandecita esta sería otra esta sería otra igual que la que acabo de enseñar veis muy chula estas son las rojas rojas anaranjadas bien variadas bueno es que se pegan en el cierre mira se pegan en el cierre y cuesta sacarlas traen 8 que una se me ha ido por ahí esta esta y esta que ya os digo que es de color ámbar me traje también 2 mira también son muy bonitas así como anaranjada ámbar pues eso depende de como le dé la luz mira encontré que me parecieron muy bonitas también estas que traen 12 gramos y llevan el centro en color melocotón no sé cómo se verá ahí pero son en color melocotón también son la pelda del diámetro es más chiquitita que las que os he enseñado hasta ahora mira el centro es muy bonito de esa misma la encontré en este tono amarillito y también me traje creo que un paquete también lo encontré en rosa y en rosa como yo lo pongo yo lo utilizo más me traje 2 y lo encontré en un tono así como un random y me compré creo que es un paquetillo solo creo que es un paquetillo solo y aquí hay otro en un verde manzana este verde me gustó un montón es muy bonito es muy suave como el melocotón pero en yo creo que es un verde manzanita es muy bonito y el rosa bueno el rosa me parece espectacular la verdad porque es un rosa muy muy pastelito muy bebé a 80 centímetros a 85 perdón veis espera lo voy a echar aquí y si no se me cae a ver la enseño mirad que rosa más más pastel y estas son mucho más chiquitas no hay parangón entre una y otra mirad la diferencia pero como de todo tiene que haber la vida pues dije bueno me voy a llevar también de estas chiquititas entonces estas que son amarillitas y estas que son rosas y estas que son random porque aquí vienen colores tienen los sueltos no los había aquí vienen colores que sueltos no los había y otros que sí pero por ejemplo yo este celeste no lo había el melocotón sí veis el rosa ese sí pero después está este que es más fuchsia que no y también pues dije bueno pues me voy a llevar una bolsilla de esas y estas dos que esta es como como un verde un amarillo subrayador esta no a ver que sí que están bonitas pero que el tono es más amarillo no que la se ve y estas cosas que son muy muy bonitas pues esta que la voy a meter también en su sitio perdona por el ruido pero esta blusa hace un montón de ruido después enseñaros que igual que os he enseñado estas flores que os las he enseñado antes igual que estas flores pues me acabo de esta que también que me acabo de encontrar que la acabo de ver veis que esta no tiene nada que ver con el otro rosa esta rosa es como un moradillo o un un rosa muchísimo más subido veis entonces me traje esos colores este que me gustó mucho y tiene muchísimo brillo después enseñaros que encontré había dos pero a mí los emoticonos no me hacen mucha gracia y entonces solamente cogí esta estrellita que vienen con carita y traen cuatro nada los emoticonos no me acuerdo cuánto traía pero ya os digo que a mí es que los emoticonos no quitando el de la caca los demás no me gustan y entonces me traje la estrellita que las estrellitas sí que me gustan y dije bueno pues me cojo una estrellita después encontré mirad que traen dos tres dos cada paquete y son coronas coronas como de cristal mirad ¿veis? son unos pedazos coronas eh mirad y traen dos cogí estas que son en azul estas que son un color humo muy bonitas también tienen mucho brillo mirad el el para pasarle el el hilo o el ese lo tienen pues no lo veo aquí pero este viene cerrado no sé dónde sepa salir los que tienen tanto brillo que ni lo veo bien creo que ahí está el agujerillo pero no pues no sé a lo mejor son pegadas mirad cogí estas dos que son como en ámbar así marroncita como en ámbar lo que pasa es que sigo sin verle por ah mira aquí está el agujero anda que chico aquí de aquí se pilla ¿vale? se pueden poner también como botones dos ámbar y dos rosas ¿veis? y son coronas y arriba de la corona lleva un corazón que no sé si se ve pero lleva un corazón después igual que la estrellita esta en amarilla la encontré en negra y también la cogí ¿vale? que son estrellitas negras igual que la amarilla traen cuatro y también cogí un paquetillo luego mirad encontré estas que ya son más comunes pero bueno es también el corazón también así como ¿ves? mirad es como si fuese estrella o flores o no sé y ahí dentro está para pasarle el hilo y todas son iguales son como si fuesen ¿veis? como si fuesen almohadones cojines o yo que sé o rombo y el centro es en blanco y entonces hace que se vean así mirad de todos los colores que trae y de esta me cogí un paquetillo y esta ¿cuánto trae? 12 gramos encontré esta mirad la enseño por aquí que son también más chiquititas que ninguna traen también 12 gramos ¿veis? y también en multicolor y están chulas encontré a ver esta que son de corazones chiquititos vienen en un sinfín de colores ¿veis? y el centro es blanco y esta trae 10 gramos encontré esta estrellita que parecen caramelitos traen 12 gramos y mirad cuántos colores traen un montón de colores 85 céntimos todo esta que se parecen a esta lo que pasa que en la cuenta bueno es redonda y aplastada ¿veis? y trae también 12 gramos ¿veis? esta me traje esta que están facetadas y son súper chiquititas me encantaron traen todos estos colores mirad creo que son muy monas traen 12 gramos también y dije bueno me voy a llevar un paquetillo y por último que me traje dos paquetes porque nunca lo había visto y me gustaron mucho mirad compré traen 8 son de 8 con 15 milímetros son cuentas decorativas pero esto es la bolsa mejor que esa que esta no hace ruido y estas traen mensajes las cuentas ¿vale? ahora os las voy a enseñar mirad para que las veáis yo no las había visto nunca y me encantaron y traen un montón y traen muchos colores aquí pone sonríe aquí pone rock aquí pone war aquí pone color aquí pone sweet aquí está sweet happy ever way ay no sé si se dice way W-W-H rich rich ¿vale? este que pone igual rich lo que pasa es que una naranja y otra roja otro wish esto que pone hk o kh esto sería así eso sería hk ¿vale? este que parece que viene rota que pone k esto que pone h-u-i-q aquí pone color aquí pone sweet beso kiss aquí pone love bueno y trae un montón like like or week sweet hop ever ever usa play play week sweet usa ita que no sé lo que significa no tengo idea ¿ves? y todo esto es que no es nada que esto sería no sé esto pesaría logramos pero no hay nada play también viene mira me parece muy mona y de esta pues me he cogido que vienen con las mismas palabras ¿ves? hk que no sé lo que es wish happy happy good que aquí no está good pero aquí sí good road que está lleno sweet pues vienen un montón sing you happy pues esta igual me costaron a 85 centios porque para ponerlo en un beso pues yo ya he mandado un mensaje directamente vamos a mí me ha gustado mucho y ahora pues nada voy a guardarlo en la cajita estaba haciendo táser y estaba buscando unos corazones más grandes pero no encontré las cosas como que no había estaban poniendo cosillas pero yo creo que lo que estaban poniendo es lo de siempre flores de sacerdacias y cosas de esas y eso pues como que yo no iba a comprar y entonces dije bueno pues cojo las que no tengo o las que me llamen más la atención o las que más me gusten y cogí las que voy a enseñar pues nada ya lo he puesto todo en la caja espero que os haya gustado esto es solamente que sí que aquí no hay no hay nada más de donde no hay de donde no hay no se puede sacar ni se puede comprar y entonces pues quería compartirlo con vosotros os he enseñado esta marca y creo que bueno que se pueden utilizar para hacer todo lo que nosotros hacemos para los modelos álbumes para todo para charm incluso la que haga pulserita o cosa también pues nada chicas esto me voy a quedar organizándolo esto que me lo mando vaya esto me voy a quedar me voy a quedar organizándolo todo poniéndolo todo por colores aunque sean grandichitas os quiero enseñar otra cosa que creo que es está muy bien mirad que me vino hace semanas de Aliexpress y es esto que es está muy muy bien es durito hay de con la cremallera de varios colores y yo la compré en rosa hay de de varios para guardar varios tarros pero yo lo pedí de 60 y aquí pues tengo guardadas son tarritos para guardar piedrecitas y cositas estas son las piedrecitas que yo compré en el action cuando estuve y las he separado y las he guardado por colores y que me parecen que están muy chulas y dije bueno pues las guardo aquí y ya pues de aquí no se me salía en realidad esto es para el para la piedrecita del punto del punto diamante ese ¿por qué lo sé? porque mirad lo que me viene me viene para poner las perlitas aquí viene el pegamento la de esta viene muy completa la podéis pedir más chica más barata más grande más cara ¿veis? viene para poner mojar esto en el pegamento aquí se ponen las perlitas y esto es uy esto es pegamento ¿veis? que se está saliendo entonces esto se pone aquí y va escogiendo el punto ese brillante las perlitas brillantes mira esto es que le da un golpe y la he partido pero la he partido yo venía venía bien esto venía así lo que pasa es que yo le he dado un golpe porque lo tenía ahí en el suelo y bueno ya lo guardaré lo tengo que enseñar lo tengo que enseñar pero bueno vale ahí se pone las piedrecitas y lo va llenando con y esto es para pegar y aquí también trae pegamento o algo trae aquí yo no sé si es para echar el pegamento y que salga ah las perlitas y que vayan saliendo por ahí a lo mejor no tengo ni idea porque yo lo pedí para guardar las piedrecitas y aquí viene con esta también para ponerle los carteles y esto supongo yo que serán para que tú etiquetes las piedrecitas y después sepas cuáles y aquí igual vienen con esta etiqueta ¿veis? vienen dos que supongo yo que es para para ponerlo los números la equivalencia ¿veis? lleva aquí como una especie de carpetilla ¿veis? y aquí pues nada pues yo pedí el de 60 pero lo hay hasta de 120 yo he visto ¿eh? ¿veis? y entonces pues que no lo lleno todo pues ahora cojo y lo meto en uno meteré las pilitas más chicas porque aquí es muy grande te cogen nada y menos ¿vale? con dos que metas ya está lleno pues nada espero que os haya gustado y sea así y me queréis dar un like muchísimas gracias por verme muchísimas gracias a las que siempre estáis ahí siempre me apoyáis siempre me veis y nos vemos si Dios quiere próximamente chao cuidaros y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!